esta imagen que parece ser que se ha filtrado por error, que se les ha colado ahí en la Google Store, creo que de algún lugar, del Pixel 4a, que joder, que bonito, estaba tardando, pues tío, a mí me gusta eso, a mí me gusta, 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 ¿cómo te va a gustar esto? ¿Cómo te va a gustar esto? Es imposible, pero bonito de qué, vamos a ver, y explícale por qué te gusta eso, vamos a ver, ¿por qué es mucho más bonito que el Pixel 4a? ¿Es igual? No, porque tiene ya el agujerito en pantalla, el agujerito en pantalla le da ese toque, esto es 2017. Hombre, lo del agujerito en pantalla sí que es verdad. Que no, el agujerito sí, pero por detrás, es un desprepósito. Vale, eso sí, por detrás es más feo probablemente que el M031S. Sí, seguro, ¿eh? Sí, eso es verdad, pero joder, yo por delante lo veo muy guay, tío, a mí me gusta. No, un agujerito en pantalla como tiene un sonor de 150 euros. Es que tenemos un hate aquí a Google que no es normal, tío. Porque lo hacen... Hombre, será merecido, Miguel. En otras cosas hacen cosas maravillosas, pero en el diseño, los diseños son un podrio. ¿Qué problema le ves a ese diseño frontal? Dime un problema. Y el frontal está tronando. Pero es que, por desgracia, tiene una puerta atrás también, Miguel, que nos cuenta la vuelta. O sea, el teléfono tiene cuatro lados o seis y solo fijáis en uno, para criticarlo. El teléfono, básicamente... Y por el lateral, mira qué bonito. Tiene dos. Mira qué botón azulico, ¿eh? Claro. Nada más que lo fijabas en el lado, en el sitio que nos interesa. Y mire una cámara, tío. Bueno, si es mejor que todas las demás, ¿para qué quieren más? Yo cada vez le cojo más tirria a los teléfonos baratos con muchas cámaras, con mucha rabia. ¿Quieres un macro ahí? ¿Quieres un macro de eso? Esto va a hacer mejores fotos que el 99% de teléfono que por debajo de 700. 200 euros. O sea, nadie lo duda. ¿De qué precio estamos hablando? ¿Hay algo...? Yo no tengo información, la verdad. O sea, no lo sé. Creo que se rehumoreaba... ¿Pixel 3A fueron qué? ¿399 o algo así? El 399, 479 y el XL. El XL, claro. ¿Esto estará en un término medio, Grace? ¡Cuál, no! Yo creo que el mismo precio, probablemente. Porque hay 4A XL también. Debería, ¿no? No creo que no tendría mucho sentido. En esta noticia no lo dice, pero yo creo que sí. O sea, es de esperarlo. Esto, claro, esto tiene que costar 400 euros. Como el iPhone. No, no tiene que costar 400 euros como el OnePlus Nord, como el Xiaomi y tal, como el Realme, como el iPhone. Sí, pero que... No, no, pero como el iPhone. Todo lo que he dicho antes de la publicación. O sea, va a costar lo que cueste el iPhone. O sea, a Google solo le interesa hacer el rival del iPhone. ¿Y cuánto cuesta el S? Es que no me acuerdo. Yo creo que partía en el S. ¿Era 3, 8, 9? 3, 9, me parece a mí, ¿no? Con impuestos no eran 400 y algo en nuestro mercado. Sí, puede ser. El problema también es la cultura. A mí me suena en Estados Unidos, sin impuestos, 399. Que era el rollo, no llegaba a 400. Y que en España al final eran 489. Os lo voy a mirar para que me dejéis tranquilo. Vale. Mientras, Carlos, tenemos información o rumores sobre el procesador, tío, de este Pixel 4A. Hombre, tiene que llevar el 700. 4, 8, 9, el de 64 gigas. 5, 3, 9, el de 128. Y el que se debería comprar la gente, 6, 5, 9. 6, 5, 9. 6, 5, 9. 6, 5, 9. Procesador. 730. O sea, no va a tener ni 5G, Miguel. Que también te digo que me da un poco igual. Pero rollo, es un teléfono de Google, es un teléfono que va a durar mucho en el tiempo. Es un teléfono que tiene la promesa de que se va a actualizar muchísimo. Joder, méteme un procesador que pueda disfrutar de un último. Pero ese es un buen procesador. Que no digo que no sea bueno. O sea, será fantástico. Sobre todo porque el Pixel 5... Pero un teléfono con vistas a futuro, tío. Sobre todo porque el Pixel 5 va a llevar el 765. Entonces, claro. Entonces no podían ponerle el mismo procesador. Yo no sé cómo lo defiendes ya, ¿eh? Yo soy pro... O sea, yo Nexus One en mi corazón, en mi vida... Pero no... Pero yo ya lo siento. Yo estos teléfonos ya no los justifico, tío. Pues no lo justificas por precio. Pero... Bueno, por lo que sea. Pero de verdad que por experiencia de usuario, tío... Joder, podría llevar un OnePlus 8. Podría llevar un... No, no, que sí. No sé, cualquier otro. Y elijo el Pixel 4 XL. Entiendo que es por algo. O sea, entiendo que esa experiencia que me está dando... Coño, pues a mí me parece más que aceptable, ¿no? Y de hecho, no me interesan otros. Prefiero volver a este, ¿no? Pues oye, algo bueno ahora. Es un tío fiel. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a mí me da tanta rabia. Precisamente porque me gusta tanto... O sea, me gustaría tanto que Google arreglara las cosas que está haciendo regular aquí. Porque adoraría tener un Pixel super... En este caso el 4A, ¿no? Porque yo buscaría la gama alta, ¿no? Pero por ejemplo, el Pixel 5. Hablando del Pixel 5. Yo de verdad, o sea, ojalá hicieran el trabajo perfecto. Pero también os digo algo, ¿eh? Esto pasa con todo. O sea, el propio iPhone es maravilloso en muchas cosas. Pero luego tiene cosas que dices... No se entiende, ¿no? No entiendes cómo pueda tener esta carga rápida. No entiendes que si el cargador que te viene en la caja. No entiendes que el diseño no haya evolucionado. No entiendes por qué no puedo poner un icono en la parte de abajo de la pantalla. Que es una cosa de verdad que... Estoy de acuerdo, pero entiendo. Es que claro, no le damos a la personal. En la balanza de quién lo hace peor y quién se deja más cosas por el camino. Pixel se deja un camión. Yo también me fliparía. Ojalá un Pixel... Ojalá fuera... Ojalá sacaran el Pixel que todos tenemos en la cabeza. Yo creo que en eso estamos... O sea, del que todos pensamos con la pantalla que debería, con el diseño que debería... O sea, sería un sueño. Y es una pena que no lo hagan cuando seguramente pueden hacerlo. No, pero bueno.